Claro, Manuel, Manuel es un experto. Manuel, ponle el compromiso. El que está en tratamiento con los enfermos asistenciales sabrá y verá las preguntas que le hacen y que eso puede dar lugar a la posibilidad de que tú preguntes, que te conteste y que eso pueda aportar a los enfermos. Bueno, pues en primer lugar yo agradezco al doctor Tarnero que está aquí, bueno, en la colección, pero por invitarlo. Ha sido mi profesor de residencia de Salamanca, sabéis todos. La verdad que le felicito, ha sido una brillante exposición que nos ha mantenido a todos en atención. Y bueno, yo los trabajos estos que ha comentado, por ejemplo, que hemos visto cómo va disminuyendo el filtrado con la edad, que estos trabajos han encontrado que existe una alta tasa de mortalidad, según van, y no se podría relacionar, como ya vamos teniendo más de 75-80 años, ese descenso del filtrado, vamos, que podría relacionar, o sea, la alta tasa de mortalidad no podría relacionarse con una población bastante envejecida, es una población mayor, de 90, y en ellos es más frecuente lo que acabamos de ver, la diabetes, insuficiencia cardíaca, deterioro cognitivo, y entonces pudiera contribuir a que estos pacientes fallecieran no simplemente por el descenso del filtrado glomerular, sino como una manifestación de una enfermedad sistémica, o sea, el descenso del filtrado que sea la consecuencia final de todas estas complicaciones. Sí, yo lo que he querido transmitir es eso, es decir, que el descenso del filtrado glomerular conduce, aumenta el riesgo de muerte, pero es que hay personas que se mueren antes de llegar a insuficiencia renal porque se han muerto por otras causas, y por eso, a medida que va aumentando la edad, la probabilidad de muerte por otras causas que no sean el deterioro de la función renal es superior al del propio de la insuficiencia renal. Me ha llamado la atención, ahora que vemos aquí un urológo también, y que se dedica a hacer los esplantes renales, efectivamente va aumentando la edad de los enfermos al que pueden aportar un riñón en los trasplantes. ¿Vosotros hacéis aquí estudios funcionales y renales antes de los esplantes? ¿Cómo lo hacéis? Pues se hace la determinación de la función renal mediante la cretinina, el filtrado glomerular y unas pruebas de imagen que suele ser una ecografía. Y con eso se establece ya la posibilidad de... Vamos, y las otras pruebas del tipaje y demás, no se hacen más pruebas. Bueno, nosotros prácticamente, cuando nosotros tenemos que quitar un riñón, por ejemplo, nosotros, si tiene la función renal, es como si fuera un enfermo que viene a la consulta con deterioro de función renal. Es un enfermo de insuficiencia renal avanzada, en este caso porque el riñón le haya fallado, y si no tiene una patología que ha descartado por una ecografía, nosotros, si no hay problemas, no se le quita el riñón. Y va a diálisis otra vez de nuevo, o vuelve a entrar en la lista de espera de trasplante renal, pero nosotros no le quitamos. Si hay problemas, por ejemplo, que sigue teniendo una actividad de rechazo muy importante y mantiene una actividad inflamatoria muy grande, entonces, sí se alinece la trasplante de estomía y se hace generalmente por la paroscopia, para que sea menos traumática. Intentamos hacerlo con embolismo arterial, pero los efectos secundarios de la embolización de un riñón era una respuesta inflamatoria tremenda a nivel general, y nos lo dejamos, y ahora como tenemos la posibilidad de extraerlos por la paroscopia, pues es la técnica que cuando está indicado, cuando se necesita, se le quita así. Yo creo que no ha entendido la pregunta. La pregunta era para los donantes, cuando se hace extracción del donante añoso, para ver si se va a poner. Yo contesto aquí, y ahora quiero que el doctor Cabernelo nos conteste allí. Aquí se extraen muchos riñones, pero los urológos, no sé si los extraen unas veces ellos, y otras veces tienen un equipo, si va a ser multiólgano o no, es así. Entonces, aquí no se hace, pero en el centro donde van a poner el riñón, casi siempre, durante esos años, o sea, es una bióxia preimplantación, ¿no? ¿Vosotros lo hacéis? Si es mayor de los 60 años, lo hace automáticamente, como ya he señalado, se hace obligatoriamente, sí. Y en esos casos nosotros, es cuando, porque tú te hacías la pregunta, del donante de cadáver, del donante de cadáver. Bueno, en esos casos nosotros nos fiamos del equipo extractor. Si el equipo extractor, que seguramente muchas veces han estado en UBI una serie de horas, pues le han hecho el estudio de función renal, nosotros nos fiamos de ello, y es lo que nos vale para iniciar el estudio. Si eso funciona, la ecografía está bien, y no tiene mayor de 60 años, automáticamente ese riñón ya, si luego las pruebas cruzadas dan resultado adecuado, pues se hace el trasplante. Si son menos de 60 años, no se hace bióxia. Si es más de 60 años, le hacemos la bióxia. Eso retrasa un poquito el implante, pero nos da una seguridad de que le estamos poniendo un órgano que merece la pena ponerlo. El abuso de AINES por gente joven, que se da muchísimo, ¿puede tener repercusiones futuras sobre el envejecimiento renal? Mire, yo creo que sí. Lo que pasa es que siempre se dice que los AINES, cuando son más patológicos, por ejemplo, me estoy refiriendo a tomar 600 miligramos cada 6 horas. Eso para mí me parece que es una dosis tremenda que lo están tomando muchas personas. Pero claro, la patología de los AINES, fundamentalmente, es cuando existe un deterioro de función renal de aprevio. Por ejemplo, está muy relacionado cuando hay un descenso del gasto cardíaco. Entonces, cuando hay un descenso del gasto cardíaco que ya hay una menor perfusión renal, si administramos AINES al mismo tiempo, entonces, el efecto del etéreo es muchísimo mayor. Pero de todas maneras, hay que tener mucho cuidado porque es que son fármacos nefrotóxicos. Y en las personas mayores hay que controlarlo muy mucho. Yo no digo que no se tomen, pero hay que dosificarlos muy adecuadamente porque a lo mejor estamos intentando aliviarles y lo que estamos haciendo es perjudicarles. Y nos pasa lo mismo con los IECAs. Con los IECAs, que son unos buenos medicamentos, resulta que nosotros, los nefrotóxicos, tenemos una experiencia muy mala con ellos porque se da el IECA, no se controla y aparecen luego con hiperpotasemias de 7-8 que ponen en grave riesgo la vida de los pacientes. O sea, que de alguna forma estás indicando que todos estos enfermos que toman el tipo de medicamentos tienen que tener un control analítico cada cuánto tiempo. Bueno, pues ese es el problema. Yo creo que depende de cada enfermo. Enfermo y sobre todo el deterioro de función renal. Es decir, a un enfermo que tiene insuficiencia cardíaca que ya tiene un deterioro de función renal que son muchísimos porque ahora en cardiología hay montones de esos pacientes, hay que hacerle por lo menos cada 15 días al principio y luego si vemos que con la medicación la aceptan bien y que no tiene elevación por ejemplo del potasio en el caso del IECA lo puedes hacer al mes o luego ya se han pasado meses y sigue así lo puedes hacer a largo plazo. Pero es muy importante el control a los pacientes porque ya hubo un estudio americano hace muchos años en los cuales en Canadá un estudio muy serio se comprobó que el uso de los IECA y de los ARAS conllevó un aumento de la mortalidad considerable que son mortalidades que representan un 1 o un 2% que parece que no es nada pero luego lo veis en el cómputo global de toda una población de una sociedad y son muchos pacientes los que a causa de un mal uso de los medicamentos producen estos problemas. Porque yo siempre lo he dicho cuando se hablamos de toxicidad de medicamentos si este medicamento es nefrotóxico o no es nefrotóxico yo creo que los medicamentos no son nefrotóxicos el que es nefrotóxico es el médico que no lo administra adecuadamente y es el que convierte por ejemplo la gentamicina la gentamicina ha salvado muchas vidas la micacina pero son medicamentos de rango de margen terapéutico muy estrecho los tienes que controlar muy fácilmente y ver las tablas que vienen en los prospectos y que te lo dice muy bien si tiene una función renal de tanto hay que dar otra dosis y si viene con una función renal de cuanto esta otra dosis y eso es muy importante porque yo sigo pensando que todos los medicamentos se pueden utilizar pero hay que utilizarlos con racionalidad y controlando los efectos de los mismos. dado que es difícil la reversibilidad en un proceso de envejecimiento en el momento supongo de ser un órgano que es fácil de trasplantar o relativamente fácil de trasplantar bueno el pensar en cualquier tratamiento dirigido a recuperar ese envejecimiento lo digo un poco porque últimamente hemos visto aquí muchas cosas que rayan un poco la medicina de ciencia ficción con el tema de la reemplante de células madres con el tema de la genómica con todas estas avances que se están produciendo en medicina entiendo que la solución va más por un riñón ya que llegó a un nivel el de ir al trasplante que intentar recuperar un riñón envejecido la reversibilidad de momento no hay ningún tratamiento específico que esté aprobado que valga para evitar para revertir el envejecimiento pero lo que sí está comprobado es que todos estos factores favorecedores del envejecimiento sí los podemos controlar la hipertensión arterial podemos controlar la diabetes la nefropatía diabética es muy frecuente en personas sobre todo mayores de diabetes tipo 2 y que terminan produciendo una insulencia eso sí lo podemos controlar podemos controlar la obesidad podemos controlar la dislipemia etcétera etcétera lo que no podemos controlar es el envejecimiento es el factor de riesgo más importante y que no podemos controlar entonces yo creo que lo que hay que actuar es sobre esos otros factores que favorecen el envejecimiento y que eso sí que son patológicos no son el envejecimiento fisiológico una pregunta un poco de ciencia afición cuando trasplantáis un riñón de donante mayor de 60 años a un paciente joven la evolución de ese riñón coincide con la edad del donante o del receptor es que normalmente eso no lo hacemos es decir el riñón de un joven vale para el joven y para el viejo y a veces le decimos vaya riñón que le hemos puesto al enfermo porque no había en la lista de espera nada más que uno de 65 y el donante era de 30 y tanto vaya riñón pero no podemos hacer lo contrario porque la evolución es la del donante no la del receptor es decir tú no le puedes poner a una persona joven un riñón de uno de 75 porque sabes que en un periodo corto de tiempo vas a estar en insuficiencia renal-terminal pero sin embargo si se lo pones a uno de la misma edad pues la perspectiva de vida que tiene que ya no es demasiado larga si la va a poder cubrir con ese riñón en atención primaria tradicionalmente yo creo que la fórmula que hemos utilizado para calcular el filtrado glomerular ha sido la de concorpor ahora con las tabletas y con las aplicaciones móviles tenemos acceso a cualquier fórmula de las que se puedan utilizar nos recomendaría que utilizáramos en vez de la de la tendencia es esta la tendencia primero fue el cocron y además voy a decir una cosa en las tablas del uso de medicamentos la mayoría de las dosificaciones de los medicamentos según filtra glomerular están hechos por el cocron lo que pasa lo que pasa que luego se ha pasado al MDRD se ha habido muchas críticas ha aparecido esta nueva fórmula y parece que esta nueva fórmula es más parecida a la real aunque todas minusvaloran un poco la función renal pero es un poquito mejor que el MDRD pero sin embargo cuando ya están en insuficiencia renal da lo mismo una que otra porque son muy parecidas pues solamente agradecer al doctor Batanero y al doctor Batanero y al profesor profesor que hayan venido y que de alguna forma han elevado la cultura de Segovia de una manera de una manera alta y tremenda coincide prácticamente esta lección que nos ha dado doctor Tabanero con el aniversario el 40 aniversario de la inauguración oficial del hospital general de Segovia el hospital general de Segovia se inauguró cuatro días antes el día 14 ahí ingresó el primer enfermo el día 18 se hizo la inauguración oficial por parte del ministro de entonces Licinio de la Fuente y había nacido ya también el primer niño Licinín le pusieron Licinio tuvo una membrana yalina la pasaron los pediatras canutas durante unos cuantos días pensando en que el primer enfermo que iba a nacer se iba a morir allí por suerte gracias a la atención de todos y el cuidado pues el niño salió adelante tanto así que incluso la emoción que tuvo el ministro le concedió la posibilidad de que le iba a pagar los estudios fue una de las primeras anécdotas que tuvimos quiero con esto felicitar a todos los que estáis aquí y que pertenecéis al hospital general y lo digo a vosotros que estáis aquí porque yo siempre he considerado el hospital como una familia y la sigo considerando como una familia tal día como hoy yo estaba también hice la guardia el día anterior justo a la inauguración del hospital y tal día como hoy operamos también el primer enfermo de urgencia es un perforado un enfermo que estaba en la consulta de digestivo en el ambulatorio para tratarse de una búlcera estando ahí se perforó le llegaron al hospital y le operamos entonces los dos dedos que que falleció con el otro González Fuster que era el jefe del jefe de servicio simplemente destacar dos cosas del hospital general lo primero que hizo fue suponer un cambio radical en la medicina de Segovia yo he considerado yo he tenido la suerte puedo decir que he tenido la suerte por haber vivido tres etapas evolutivas en mi profesión la primera antes del hospital la segunda el principio del hospital y el tercero el final de pues de de mi trabajo de mi trabajo profesional la primera no voy a decir que sea que que fueron a una cirugía de batalla sino yo creo era perdona era una medicina de héroes una medicina de héroes en que los médicos de familia los médicos de cabecera tenían a su alcance el fonendo prácticamente en el hospital en el 18 de julio que es el hospital que había lo que había era el fonendo un electrocardiograma un servicio de radiología que le llevaba una auxiliar que iba hacia una la grafía y lo interpretaba el médico que correspondía y unos análisis que se hacían las cosas más normales que había que lo mismo iba un auxiliar una enfermera pinchaba extraía la sangre y se lo daba pues al médico correspondiente y de urgencia el hemograma ahí se había acabado toda la medicina que se hacía o sea que era una medicina de auténticos héroes lo que se hacía entonces porque entonces teníamos incluso por ejemplo gente como el doctor Gracia el traumatólogo que se quemó las manos prácticamente haciendo traumatología entonces no había la posibilidad de hacer una placa de ponerse detrás protegerse no metía la mano debajo del aparato portátil que tenía y hacía la reducción de las fracturas se quemó prácticamente las manos con ese tipo de medicina yo he visto a mi padre levantar un cráneo de un enfermo al que le cayó una grúa le cayó una grúa encima se le partió el cráneo y con un miedo bueno más que miedo el hombre levantando el cráneo para poder y salvó el enfermo se salvó en fin podría contar muchas anécdotas respecto de lo que se hacía antes en el 18 de julio la inauguración del hospital supuso un cambio radical en la medicina y sobre todo una cosa muy importante que es lo que hubo entonces ilusión la gente que entramos la verdad que era gente muy joven estaba gente tremendamente ilusionada en la medicina en lo que se hacía siempre nos habréis ido contar o contar a los mayores que prácticamente íbamos aparte de que había pocos enfermos lógicamente pero íbamos casi un grupo de médicos un residente un ginecólogo un internista y íbamos a ver al mismo enfermo la verdad que se hacía el enfermo estaba visto por 4 o 5 era un tratamiento y un diagnóstico multidisciplinar prácticamente que se había con aquellos enfermos viví aquello y luego he vivido lógicamente el paso que estáis viviendo los avances tecnológicos que tiene el hospital son tremendamente grandes que se pueden hacer algo mejores pero estamos a una altura que yo creo que merece que no desmerece con otros hospitales para lo que para lo que hacemos y sí que me gustaría acabar ya simplemente diciendo que espero siempre se comentaba que los hospitales tienen como todo una época de crecimiento y luego una época de caída como pasa con el riñón que todo lo que sigáis trabajando que sigáis manteniendo la ilusión de cuando empezasteis es fundamental que no os dejéis caer en la nefro apatía del tratamiento de los diagnósticos y del cuidado de los enfermos y nada más muchas gracias a todos aplausos